Y continuamos en la mañana del 6 Antes íbamos mucha guerra de almohadones Después de viva un cierre que ingresó en mi ojo Se suspendió Terminamos con el médico que vino ayer Y terminamos con el médico ayer Que era el mismísimo Martín Nasrud Que estaba operando a Facu El chico que ya está muy bien después de un año De lo que me pasó con la pirotecnia Le queremos mandar saludos a él y también a José Toda la prance del materno infantil Siempre muy buena gente que anda laburando de muy buena manera Y anda a laburar de muy buena manera Tenemos que saludar a Pedro Butasoni Que no solo es un profesor de geografía No solo es eso No solo tiene un gran presente en la política Sino que es quizá uno de los políticos con mayor futuro A mi no me quepan dudas Pero sobre todo por Vuelvo a recaer en lo mismo una y otra vez Una y otra vez, soy así Cuando vos haces algo desde el corazón Como lo hace Pedro Más allá de tener tus ideales y demás Bueno, que demostraron lo que hicieron en el bordo Una intervención que fue complicada desde el inicio Me acuerdo las primeras entrevistas cuando recién agarraban el bordo Y uno es como ahora el país Viste, que ya empiezan a hablar de futurismo Bueno, demos la chance Demos la chance que lo más importante Es que ellos agarraron una brasa caliente Y demostraron hacer una gestión bárbara Hasta los tequis que lo llevaron Hasta los tequis Sabemos que son gente muy buena Y bueno, leal Así que Pedrito, antes que nada, buen día Ni más flores no te puedo tirar Pero sabes que es mi corazón Primero que nada, buen día Muchas gracias por las flores Me parece un poquito exagerado De tu parte De tu parte también Yo cuando me abro Cuando me abro es como que Y todavía me cortaste justo Que estaba hablando Lo que era Pedro como persona Que tengo el gusto de conocerlo de muy chico Y no solo es un gran amigo Un gran familiar Sino ahora un gran marido Un gran marido Así es Bueno, aparte agradecer La imitación del casamiento Y pedido disculpas por el estado Inconsciente De pronto, pum, estaba Pero no, realmente fue todo muy lindo Vos la pasaste bien, que es lo importante Excelente Muy bien Con su presencia más todavía Tengo que preguntar algo ahora Ya hablando desde... No, no, esa fue una flor Es un fantasma, un ghost Pero hablando de ya Cerrando justamente Lo que fue la intervención Y demás Este año, ¿no? ¿Qué sensaciones tenés vos? Porque seguramente fue una misión muy difícil Ya cerrando ahora ¿Qué sensaciones te quedaron de todo esto? ¿Qué aprendiste? Y por supuesto Hacer un poco de futurismo ¿Qué es lo que se viene también? No, bueno En principal fue un desafío Personal y grupal Nosotros somos un equipo de trabajo Donde el interventor Matías Senato Es la persona más grande del equipo Tiene 32 años Y es el que lidera el equipo Un pibes 32 años El más grande Y claro Y todos los que lo seguimos Bueno, yo 30 chicos Que son más chicos incluso Así que Un desafío De un grupo de chicos Que ya venía trabajando En la administración pública Porque no fue la primera experiencia De gestión que tenemos Dentro de la administración pública Pero sí la primera En la que somos Totalmente independientes En la que teníamos Que hacernos responsables Nosotros mismos Sin tener un adulto Arriba Se ve la idea fresca También en la edad Lo que vos nos comentabas En entrevistas en la radio De lo que es la página web Lo que tanto influyó Y lo que ahora Otros municipios Están copiando De muy buena manera Para fomentar el turismo Porque hoy Nadie puede estar Sin una Muy buena Fanpage Página web Ahí lo estamos viendo Matías Senato Y que estoy viendo Que otros municipios Ahora están copiando La manera de manejarse Como estuvieron En el bordo Sí bueno Yo creo que En ese sentido Lo que hicimos Fue levantar la vara En lo que es gestión Municipal o local Me parece que A partir de lo que fue La intervención en el bordo Un montón de municipios Se han sumado A intentar Modernizar Lo que son las gestiones Yo te lo decía En alguna entrevista anterior Hasta el año pasado Hacer gestión municipal Era cordón cuneta Y asistencia social Y se han dado cuenta De que hay muchísimos Más activos Dentro de los pueblos Y dentro de los municipios Que se puede empezar A gestionar A potenciar Y nosotros Con muy poco tiempo Porque tuvimos 10 meses Pudimos mostrar algo distinto Yo creo que Muchos intendentes Que están llegando Ahora en este momento El lugar es más difícil De explotar también En buen sentido Digamos Hasta el turismo Como lo han hecho Era exactamente Un municipio Que no estaba explotado Imagino lo que pueda ser Un intendente Cachi Capayate De municipios más grandes Como Orán Como Tartagal O Metán Tiene potenciales muy Al equipo de accionato Y lo hacen capital Hablamos Sobre eso Porque vos remarcaste Algo Ya de entrada Sobre el tema De la juventud Estaban hablando De 32 Mati Y vos 30 Y cierta libertad A la hora de trabajar Que es un poco La nueva política Que se viene De la de los jóvenes Decir bueno Nosotros creamos La estructura Para que trabajen Armen el equipo Y en base a eso Seguramente En base a una iniciativa Propia de ustedes Pudieron arriesgar Algo distinto Que es lo que justamente Se creó en el bordo Me parece Fue un objetivo Difícil de llevar Pero se dieron cuenta Que tenía la capacidad Para hacerlo Y por qué no Alimentarse de eso Yo estoy muy a favor De los jóvenes En la política Obviamente Con ganas de laburar Como lo hacen ustedes Por ahí No quiero generalizar Pero generalmente Yo pienso que es bueno Una bocanada De aire nuevo Fresco Y esta iniciativa De darle a esa libertad Cuando digo libertad Eso de tener iniciativa propia Por ahí tener un padrino Arriesgar Que tenía que hacer O que no hacer Fue algo que a ustedes Le sirvió mucho Si yo de entrada Creo que la juventud No es un valor en sí mismo No Hay que mostrarlo Hay que mostrarlo Y hay que complementarlo Con muchísima formación Con muchísimas ganas De trabajar Digamos No creo en la juventud Como un valor en sí mismo Creo que Que hay de todo Y que hay mucha gente También que no es joven Que trabaja muy bien Y que le aporta mucho A la política Yo creo que Que lo mejor Es el equilibrio Intergeneracional Dentro de la política Nosotros como jóvenes Aportamos en otra parte Pero más que jóvenes Somos jóvenes Que somos todos profesionales Y muy formados Y hace rato De laburar No solo tenemos Título de grado Tenemos todos Títulos de posgrado Hemos estudiado mucho Sobre gestión pública Y creo que eso Es un complemento Muy importante A la hora de hacer política No es ir a trabajar Y agarrar algo Por agarrarlo Sino que planificarlo Pensarlo Ejecutarlo de buena forma Medirlo Monitorearlo Nosotros no solo Le aportamos juventud Sino también profesionalismo Pedro, ahora El Bordo Termina este ciclo Más de preguntarle Sobre ustedes Que lo vamos a hacer enseguida ¿Qué pasa con El Bordo? ¿Cómo sigue ahora El Bordo? Y El Bordo Tiene su intendente Tiene su intendente electo Por cuatro años Tiene la libertad Para llevar adelante Su gestión Sí creo que El pueblo El Bordo Está más empoderado Que antes Hemos levantado también La vara En lo que es El pueblo El pueblo sabe Que se puede esperar Más de un gobierno Bien Como decía antes Se puede esperar Más que asistencia social Que te den una bolsa de harina Que te den una bolsa De azúcar O que te hagan un cordón cuneta Creo que Y la responsabilidad Que tiene ahora El nuevo intendente El pueblo lo ha entendido Y así que le va a exigir Yo creo que le va a exigir Muchísimo más El intendente De hecho A nosotros nos piden Cada día que vamos Que nos quede Cambio de domicilio Sí ¿Por qué no hacen Cambio de domicilio? Se vienen a vivir acá Se postulan Hagan otros festivales Muy bueno No queríamos volver El Nacho No lo podíamos traer Pero de entrada Entendíamos que era un ciclo Y que era una función delegada Por el gobernador En ese momento La cumplimos Y hoy vamos por otro desafío Y el otro desafío Ahora ustedes ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué viene ustedes En tu caso? ¿Vos en materia personal? ¿No querés hablar mucho Al respecto? Es peor que Marcelo Hugo Vos le preguntás No, no sé Estamos trabajando ¿No te quieren tirar? No, viste que lo tenías tirado Algo de presidente No, no Pero ya de la afa Morde ahí Después vas No, pero hablando en serio ¿Qué te gustaría a vos Personalmente? ¿Ya se está hablando algo? Nosotros somos un equipo Que formamos parte De un proyecto político Que encabeza el gobernador Y vamos a estar Donde el gobernador Considere necesario Que estemos Nosotros no trabajamos Por un cargo Trabajamos porque Tenemos una fuerte vocación De servicio público Somos militantes Si nos toca estar En un cargo ejecutivo Lo haremos Como lo hicimos ahora Y si nos toca estar En otro lado También lo haremos contento Porque como te digo No trabajamos Por ningún tipo de cargo Trabajamos porque La política para nosotros Es una vocación Y es un servicio público Y vamos a seguir dedicando Nuestra vida a esto Independientemente De lo que nos toque hacer Y te queremos felicitar Parte de la mañana De ese ingenio Nosotros lo vivimos Y sabemos lo que es la buena Y hay mucha pasión No hay pasión Cuando hay pasión Está todo En serio Te queremos felicitar Pedro Y lo mejor para vos Y para todo el equipo Y también Te acepta Muy buen profe Y agua Muy buen profe De geografía Para otro programa Vamos a hablar Hay dos testigos Vamos a hablar de eso Que esas testigos No hablen Fueron alumnos mías En mi comienzo Así que estoy complicado La primera clase Vos saquen el libro Página 23 Encima del quinto año Que un abrazo Un abrazo complicado Que lindo programa Es peor un quinto año Que el bordo No he intervenido Es como el quinto año Agarrate Recibe Y haga lo que quieras Y más con la alumna Intesa Esa camada Mar Sánchez Linda Linda Brazos Linda que Linda No Linda Camada Esa es mi promo Mirá vos Que chico salta Que chico salta Ahí está Es cierto Y más el bordo Pero estaba complicado El bordo de un momento Y ellos Lo hicieron No Felicitarte en serio Pedrito Y lo mejor Que sigan laburando Que sigas equipo Están unidos Fuerte del partido De todos en general Que sigan Y ve con tú Una intimidad Cuente Que hoy Estamos con el tiempo Medio Hoy tenemos que hacer El diploma Mejor gestión 2015 No llegamos No llegamos Pará Estaba chocho Cuando venía Digo Cuando vea el diploma Quiero hacer el momento No tenés ni un papel Nada No me decíamos Lo veo en la tabla Habría así Decía algo No voy a decir el nombre De la gráfica Pero nos mató Con el tiempo Pero teníamos el diploma Mejor gestión 2015 Para el señor Acenato Y Pedro Esto es como Cuando pasó En la entrega De premios Marte Arena Que se equivocaron En todos los premios Ya te lo llevo a casa Dijo uno Se lo va a hacer llegar Se lo va a hacer llegar Lo vas a llegar Lo ves fin de semana Esperamos el premio Esperalo Porque en serio Tengo que hacerle Reconocimiento E invitarlos a algo Ah pero ellos también Se acobardan para el desafío Con el Pro Que ahí hubo algo Tema caliente Tema caliente En vivo A mí me dijo el Pro Acá y me dijeron Queremos partido Con esos muchachos Cuando quiera Juan Collado Me dijo Juan Que yo jugaba para él Yo le dije no Voy con Pedro Ya está perdido Si jugabas para él Ah bueno Bueno Le estás tratando Vos sabés que Se va a emparejar Yo tengo una fisura en dedos Así que no puedo jugar No Juan Collado Un amigo Fuimos a jugar muchas veces Al fútbol Jugamos seguido Los lunes Le dije que es pegador Un casillo Es un animal Un animal Un animal Juan es un animal Te revienta Por la visita Y por todo lo que hiciste en el bordo Y tenemos un programa Porque todavía tenemos A las chicas que van a bailar Y un poquitito De lo que nos trae Ale Barrios Vamos con las chicas Enseguida Que ya están cerrando Hoy vamos a estar una Primero que son princesitas Mirá como están Divinas Ahí están Volvemos hasta acá En la mañana del 6 Para ver bailes Sobre el final Va a estar Ale Barrios Víctor saca también Si querés entrar Que vengan todos Hoy es un programa Vamos ya Un mini mini corte Ya volvemos con más La mañana del 6 Escalera La mañana del 6 La mañana del 6 Escalera Escalera La mañana del 6 Escalera La mañana del 6 Escalera Escalera